Pero la diversión no acaba aquí. La roda de prensa de la FIA dio para mucho. Estaban los cuatro que optan al título y Weber volvió a darle un toque diferente. Primero, desviando el centro de atención de las cámaras, de los que se juegan el Mundial, a su bragueta. Pero no se puede estar serio así. ¿Qué hace un perro en un paddock de Fórmula 1? Sí, no hay perros en el paddock, en realidad. Es un perro en un perro en un perro en un perro en un perro.